Antes de hacerlo, general, intente recordar la promesa que me hizo. No hace falta que le pregunte a él. Piénselo bien, general. Hizo esta promesa hace menos de un mes. No le representa ningún problema acordarse de una promesa que hizo a su padre hace muchos años. Excelencia, Dios está en los cielos, y yo estoy aquí. Y empieza a perder la paciencia. Vamos, piense otra vez, intente recordar, excelencia. Entonces me marcha.